Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Este primer tratamiento en la Cámara Alta recibió el respaldo en general del Frente Amplio y del senador del Partido Independiente. Y para conversar un poco sobre esta ley, también hemos hablado en ocasiones anteriores, pero bueno, un poco de cómo está siendo el proceso, algunas de las modificaciones con las que finalmente se aprobó y cómo se espera que transcurra el trámite en la Cámara Baja, vamos a estar conversando durante los próximos minutos con Diego Puntigliano, que es militante de Ovejas Negras, el colectivo que lucha por los derechos de la diversidad sexual y que también es casi colega, casi politólogo, y le pongo el casi porque bueno, estamos todavía en tiempos de sensibilidad con el tema de los títulos. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andan? Todo muy bien, ¿y vos contento? Bien, bien, sí, la verdad estamos muy contentos y contentas por el resultado de la Cámara de Senadores. Ahora estamos diputados, no más, pero sí, estamos muy contentos, la verdad. Bien, me imagino que sí, y bueno, también hace no poco tiempo, hace algunas semanas, empezó a haber como un poco de dudas de qué podía pasar con este proyecto, ¿no? Cuando surgieron de la propia bancada del Frente Amplio algunas resistencias que llevaron a modificaciones, ¿ustedes como colectivo lo vieron peligrar en algún momento? En realidad no, nosotros lo que siempre tuvimos claro era que este proyecto cuenta con un apoyo popular bastante amplio, ¿no? Pensemos en que en realidad el proyecto fue formulado desde el Consejo Nacional Asesor en Políticas Públicas de Diversidad Sexual, donde ovejas y otras organizaciones también integran el espacio en calidad de sociedad civil, y además el proyecto fue elaborado en conjunto con organizaciones de todo el país, ¿no? Hicimos distintas asambleas territoriales junto al Consejo en todo el territorio nacional, básicamente, y en ese sentido sentimos que fue una construcción realmente colectiva. Además, el año pasado ya la consigna, la marcha, incluía el tema de la Ley Integral para Personas Trans y su urgente aprobación. La marcha de este año, particularmente, la única consigna era Ley Transa, y fueron 120.000 personas, ¿no? O sea, es la segunda manifestación más masiva del país, después de la Marcha del Silencio, y en ese sentido entendemos que cuenta con muchísimo apoyo y en ningún momento dudamos de que saliera, ¿no? Sí, hay algunas cuestiones de que hay, bueno, artículos que por ahí pueden ser más peligrosos para su aprobación, digamos, o que son más polémicos, si se quiere, pero en ningún momento temimos de que no saliera, ¿no? Eso es bien importante porque entendemos que esto se lucha y se construye colectivamente, y, bueno, si damos lugar a la duda, vamos a dar un paso atrás y eso no lo quisieramos hacer, ¿no? Bien, sí, y además destacar también las 60.000 firmas, ¿no?, que se entregaron en el Parlamento la semana pasada. Pero te quería consultar, Punti, un poco, bueno, que nos cuentes cuál es la perspectiva para la Cámara de Diputados, cuándo estaría entrando en agenda, según la información que ustedes tienen, y, bueno, obviamente tenemos un plazo constitucional también, antes de que termine octubre se tienen que aprobar todos estos proyectos que están pendientes y que implican un aumento de gasto, porque, bueno, el año que viene, como es el año electoral, no se va a poder. ¿Se tiene una fecha? Sí, en realidad ya hay una fecha y se manejó hoy en la Cámara de Senadores. Parece que pasado mañana puede llegar a haber una asociación extraordinaria de la Cámara Baja. Eso no está 100% confirmado todavía, pero de todas formas creemos que sí va a ser ahora en el corto plazo, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los artículos más polémicos? Son los referidos a los menores, ¿no? Sí, en realidad hay al menos dos artículos que son sobre todo polémicos, ¿no? Uno es el tema del acceso a la salud de personas menores de edad, ¿no? Ahí hay una cuestión de que, bueno, un imaginario colectivo errado, ¿no? Piensa de que las intervenciones en menores necesariamente son quirúrgicas o hormonales de una, ¿no? De que eso es un supuesto proceso irreversible. En realidad todas esas cuestiones no son ciertas. De hecho, cuando se dieron las distintas audiencias en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, fueron todas las asociaciones médicas de la Asociación de Pediatría, el Sindicato Médico Uruguay, ASE, ¿no? Se fueron un montón de instituciones que hablaron desde su lugar profesional, ¿no? Y todas estas instituciones apoyaron enfáticamente el hecho de que se puedan realizar intervenciones quirúrgicas y o intervenciones hormonales en menores de edad, ¿no? Esto también es sumamente importante porque si pensamos en el tema de cómo desde la adolescencia uno va construyendo su identidad o incluso antes de eso también, es fundamental también entender que, bueno, que tu cuerpo también sufre determinados cambios y que si esos no son concordes con la identidad que uno quisiera vivir es bastante problemático y traumático para la persona que atraviesa por ese proceso, ¿no? Ese artículo en realidad ha sido polémico por esa cuestión, ¿no? Que existe un supuesto derecho de los padres a influenciar sobre la vida de sus hijos e hijas, ¿no? Que en realidad esto es como medio, ¿cierto? En realidad el Código de la Niñez y Adolescencia, aprobado en 2009, ya incluye un concepto que se llama autonomía progresiva, que de hecho si nos ponemos a reflexionar sobre las intervenciones hormonales ya se hacen intervenciones hormonales en un montón de menores de edad pensando por ejemplo en el caso de mujeres cisgénero y las pastillas anticonceptivas, ¿no? Eso también es una intervención hormonal y sin embargo no es cuestionado, digamos, de la misma forma. Y además hay otra cuestión que es que generalmente las personas trans son ajustadas a temprana edad en sus ámbitos familiares, ¿no? Entonces el punto de que se tiene que contar supuestamente con este apoyo de los padres no tiene mucho sentido si son los propios padres que les expulsan a estas personas de sus hogares, ¿no? Entonces en ese sentido no me acuerdo exactamente si se llegó a modificar este artículo pero sí sé que no se contaron con todos los votos que se contaron en los demás artículos. Y después el otro artículo que también es polémico, entre muchas comillas, es el de la reparación histórica a personas trans violentadas durante la dictadura por motivo de identidad de género, ¿no? Ahí hay una cuestión que es, bueno, prioritaria el hecho de reconocer de que hubo terrorismo de Estado, digamos, que también perseguía por motivos de identidad de género, ¿no? Esto reconoce en realidad una vulneración de derechos y su actuación legítima y el hostigamiento transfóbico ejercido por el propio Estado, ¿no? Esto es algo que por lo general no está muy difundido, no se conoce mucho al respecto por lo que tenemos de los datos del primer censo Trump y un poco también de una campaña que hicimos hace unos años que se llamó Sexualidades Subversivas donde elevamos algunos relatos de personas LGBT durante la dictadura. No son muchos los casos, ¿no? Creo que son 53 personas en total, una cosa así. Y en realidad esta reparación, más allá de ser un reconocimiento por parte del Estado de, bueno, de cómo actuó ilegítimamente sobre las personas percibiéndolas implica también otra cuestión, que es el hecho de que por haber sido perseguidas y haber sido encerradas en calabozos y demás, es que tampoco tuvieron la oportunidad de tener una trayectoria laboral duradera, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un dato, por ejemplo, muy interesante, que es que en el primer censo Trump que se hizo en el 2016, se relevó que el ingreso promedio de bares de personas trans mayores de 51 años, es decir, personas que vivieron la dictadura, es de 3.764 pesos, ¿no? Eso es como bastante bajo ya de por sí, y más cuando se piensa en la situación de vulnerabilidad particular en la que están las personas trans, ¿no? Y en realidad son esos dos los artículos como más polémicos, si se quiere. Después está la clásica discusión de acciones afirmativas, sí o no, ¿no? Y ahí, en realidad, toda la ley se podría poner en cuestionamiento con el tema del acceso a la inclusión laboral y a las becas educativas que propone el proyecto, pero bueno, eso ya es otra discusión como un poco más profunda de las acciones afirmativas. Sí, a veces incluso sorprende un poco cómo la enorme mayoría de los senadores de la oposición, por no decir casi todos ellos, menos Pablo Mieres, cuando se niegan a votar el proyecto en general, también muchos de ellos ni siquiera dieron sus votos para artículos concretos como consagrar el derecho a la salud o consagrar el derecho a la educación de las personas trans, que bueno, está como ese argumento de decir que esos derechos ya están consagrados en la Constitución para todos y todas las personas, más allá de su identidad de género u orientación sexual, ¿no? ¿Ustedes cómo responden ante ese argumento? Ojalá fuera así, ¿no? Esa es como la primera respuesta que se me ocurre. En realidad ya hay una cuestión que es que de las leyes a los hechos estamos muy lejos, ¿no? Por algo surge este proyecto y ahí capaz que esto es una opinión personal y no del colectivo, si tan consagrado está, no existirían estos problemas y claramente si se está hablando de ello como un problema es porque existe una situación problemática, ¿no? Entonces eso me parece como importante destacárselo también a los y las parlamentarios de la oposición de entender que, bueno, si esto entonces no es un problema, no debería ser un problema tampoco por aprobar esta ley, ¿no? Pero esto es una cuestión muy personal, ¿no? No es el colectivo diciéndolo por la duda. También hubo dentro de, claro, de las argumentaciones que se dieron en sala o algunas que, bueno, que resultaron especialmente, bueno, por lo menos también en mi opinión, perturbadoras, ¿no? Por ejemplo, porque replican algunos discursos que uno viene escuchando también de sectores ultraconservadores, religiosos, en muchos casos que se oponen a los avances en derechos. En particular, la senadora Verónica Alonso hizo una afirmación de decir que ella no compartía que el Estado deba pagar por querer vivir de una forma diferente y deba dar beneficios por el hecho de ser trans. ¿Ustedes consideran, Diego, que esta ley en algún sentido consagra beneficios por encima de los que tiene el resto de la población para las personas trans? ¿O está equivocada la senadora? Creo que hay una cuestión muy importante que es entender que las personas trans en ningún momento viven una situación de privilegios ni beneficios, ¿no? Eso es como responde a mi entender a una invisibilización, digamos, de la problemática real que hay detrás, ¿no? O sea, pensemos en... voy a tirar los datos del centro trans porque en realidad son los datos propiamente elaborados por el Estado, ¿no? O sea, de hecho ya existen desde antes del censo algunas investigaciones que relevaban sobre la realidad de las situaciones... perdón, de la realidad de las personas trans, pero nada de una forma tan exhaustiva como el censo. Entonces el censo es sumamente importante porque es un primer relevamiento de hecho y producido por el Estado en el que, bueno, vemos información muy precisa, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, el tema de que casi el 70% de las personas trans viven debajo de la línea de pobreza, ¿no? Si nosotros pensamos esos datos para la población en general sería una situación sumamente alarmante, ¿no? Entonces creo que la analogía que hay que hacer es siempre eso, ¿no? Pensemos en una población que vive bajo determinadas características, en cierta situación de vulnerabilidad y pensémoslo. ¿Qué pasaría si esto sería la realidad de toda la población? Y ahí es donde realmente me parece importante entrar en esta discusión de si realmente son privilegios o beneficios que otorgaría el Estado, ¿no? Desde el colectivo creemos que no, ¿no? O sea, por algo... el primer artículo de hecho de la ley plantea el tema del reconocimiento de la discriminación del estigma y la persecución estatal y sobre todo la situación de vulnerabilidad en la que se encontraron históricamente las personas trans, ¿no? Sí, así que lamento decir que no compartimos para nada los dichos de la senadora, pero está bien que ella exprese lo que quiera expresar, ¿no? También estamos para eso, para discutir, discutir los puntos en los que haya desacuerdos e intentar que, bueno, que el proyecto se apruebe de la forma que mejor en realidad beneficie a la población trans, en definitiva, ¿no? Con respecto a lo laboral, un poco lo mencionabas ahora, las pocas alternativas que tienen hoy en día las personas trans en Uruguay en materia de, bueno, de acceder a una fuente de trabajo. ¿Qué prevé este proyecto de ley que, bueno, que ya obtuvo la media sanción hoy en Senadores con respecto a los aspectos laborales de la vida de estas personas? Bien, ahí en realidad hay tres artículos que son, en su versión original, por lo menos el 9, 10 y 11, que el artículo 9 lo que define en realidad es de que la hora de hacer llamados públicos, ¿no? En el ámbito público es prioritario al tema de incluir a población trans, ¿no? Y se propone un cupo del 1% en llamados a concursos públicos, una cuestión que vale la pena recordar y que aplica para cualquier acción afirmativa de inclusión laboral, es que eso no significa que haya menos requisitos para esas personas, ¿no? Eso significa que se prevé que entre todas las personas que cumplen con los requisitos exista un 1% de personas trans, ¿no? Entonces, si lo pensamos a los datos, de hecho, ¿no? Vemos que en realidad la mayoría de las personas trans terminan el ciclo básico, ¿no? Entonces, si pensamos que la mayoría de los llamados públicos, y al menos secretario aprobado, realmente se reduce mucho a esta situación, y ahí es donde entra también en complementariedad el artículo de inclusión educativa, ¿no? Que prevé becas, no sé si llamarlas becas de trabajo, pero sí, bueno, becas de estudio que también contienen atención psicológica y demás para que las personas trans efectivamente puedan transitar enteramente por el sistema educativo y después realmente lograr insertarse laboralmente, ¿no? Y básicamente, en realidad, los artículos que hablan de la inclusión laboral tienen una idea de justicia social detrás también, ¿no? Esto de reconocer la profunda desigualdad de inscripción de la población trans en el acceso al mercado laboral formal, sobre todo, ¿no? Porque si pensamos que la mayoría de las personas trans son expulsadas de sus hogares a los 12 o 13 años con, básicamente, ninguna formación, porque también son expulsadas de liceo, ¿no? Claro. Y eso generalmente a lo que lleva es ligarse al ejercicio del trabajo sexual, ¿no? El censo, de hecho, renegó casi el 70% de la población trans en algún momento de su vida para obtener ingresos pasó por el trabajo sexual, ¿no? Y que además, otro dato importante sobre la situación laboral es que un 30% están en situación de desocupación, sin trabajo, mientras que la población general, digamos, es un 9%, ¿no? Entonces, acá hago de vuelta esta analogía entre si esto fuera la realidad de todas las personas, no nos preocuparíamos de la misma forma, entonces, es ese como el punto clave, ¿no? Entender que hay algunos factores determinantes que agravan el estigma de la discriminación que vive esta población particularmente, y que por eso también hay que estar de particular énfasis a esto, ¿no? Hay algunos discursos, ¿no?, que plantean que bueno, pero ya existe una ley de identidad de género, que es del 2009, y demás, pero en realidad es la misma discusión de la que hablábamos antes, ¿no? Esto de que algo exista en las leyes, nos significa que en los hechos existan, y que además la ley del 2009, que solo permite el cambio de nombre del sector registral, en documentos identificatorios, no tiene una propuesta integral, es decir, todo esto de la inclusión laboral, inclusión educativa, reparación histórica, acceso a la salud, no está incluida en la ley del 2009, ¿no? Y eso es sumamente importante porque está bien, pero no por cambiarse el nombre en documentos, uno va a vivir notoriamente una situación mejor, ¿no? Diego, además, por lo que entiendo, la nueva ley, la ley integral, también cambia en ese sentido el procedimiento para el cambio de nombre registral, ¿no? Deja de ser un procedimiento judicial y pasa a ser un procedimiento administrativo, lo cual puede sonar un poco técnico, pero me imagino que para la vida de esas personas que están queriendo cambiar de identidad es un tema fundamental porque, bueno, porque les evita una judicialización de su temática y el tener que incluso pagar un abogado, pagar timbres profesionales, etcétera, para poder acceder a este derecho. Exacto, eso es un dato no menor y que, de hecho, por eso surge este proyecto inicialmente, de detectar que el 18%, es decir, más o menos dos de cada diez personas trans, efectivamente acceden al cambio de nombre registral. Ah, son muy pocos. Por eso, son muy pocas las personas que efectivamente acceden, ¿no? Entonces, eso es un dato no menor porque simboliza también, perdón, demuestra también de que efectivamente la ley no funciona de la forma en la que debería. Y una, justamente, de las barreras más comunes es el tema de que es un trámite judicial, ¿no? Eso implica obtener un abogado de oficio. Es un juicio, exacto. Es un juicio contra el Estado, ¿no? O sea, tenés que llevar testigos y cuestiones así como de, alguien tiene que verificar que vos efectivamente sos esta persona y demás, y realmente las personas trans que nos han comentado del proceso y demás es sumamente agotador, ¿no? Y hay que ponerle como un esfuerzo muy particular a eso, que claramente se lleva adelante porque es la identidad, la que está en juego, ¿no? Pero que, claro, si uno a uno no tiene los recursos, sean económicos o de la índole que sean, suficientes como para poder llevar adelante esto, no sucede. Y es efectivamente lo que sucede en esta población, ¿no? O sea, recordemos que la situación de vulnerabilidad es tan alta de que en realidad, si estás muriendo de hambre, no tenés dónde vivir, no tenés trabajo, o estás vinculada al trabajo sexual o lo que sea, realmente pasar por un juicio no es una de tus prioridades en términos de cómo vivís tu identidad. Vivís tu identidad de múltiples otras maneras, pero sin embargo es sumamente difícil el acceso a eso, ¿no? Entonces, la ley integral que se propone ahora busca garantizar justamente el derecho a la identidad desde el lugar integral, ¿no? Esto de pasarlo al ámbito civil, ¿no? Entender que no es necesario llevar testigos, que certificen de que vos efectivamente sos esta persona y demás, y en cambio se va a crear una comisión de cambio de identidad y género que va a ser regida por el registro civil, además. Claro. También te traigo de vuelta un poco más al tema de la pensión reparatoria, una pensión que más o menos va a estar en el entorno de los 11.000, 11.500 pesos. Cuando repasabas alguna de las cifras que decías, Diego, de la cantidad, del porcentaje enorme de personas trans que viven bajo la línea de pobreza, luego hablabas del 30% de personas trans que están en situación de desempleo, me venía a la cabeza que en el peor momento de la crisis económica del año 2002, el desempleo llegó a un 18, 19% de la población, ¿no? Imagínense que era el momento donde realmente se sentía fuerte el desempleo como nunca antes, y bueno, acá estás hablando de un 30%, una locura, ¿no? Pero si uno ve esas condiciones de vida, me surge al menos la interrogante de por qué la pensión que se dispone es solamente para las personas trans, bueno, perseguidas por la dictadura, que son aquellas que tienen más de determinada edad, las que acrediten nacidas antes del año 75. ¿No estuvo sobre la mesa la discusión sobre un ingreso general o una pensión general para esta población? Sí, ahí hay dos cuestiones. La primera, te contesto primero lo segundo, que es que ya hay un ingreso, de hecho, per se para la población trans, que es con la tarjeta Uruguay Social, que en realidad es otorgada a personas en situación de extrema vulnerabilidad, pero además en NIDES tienen una tarjeta TUS Trans, que es para todas las personas que manifiestan su identidad trans, ¿no? Eso es, distintamente incluso de los ingresos, es una forma de reconocer también la histórica, digamos, opresión que han sufrido las personas trans por parte del Estado, ¿no? Y con la cuestión de la reparación específicamente, en realidad responde a otra cuestión, ¿no? Que es que ya existen reparaciones históricas a personas que fueron percibidas políticamente, durante la extradura, ¿no? Pero persecución por motivos de identidad de género, y orientación sexual en algunos casos también, ¿no? Pero eso no está planteado en esta ley, es algo que incluso ha hecho que las personas trans hayan tenido que exiliarse, ¿no? O sea, hay como toda una parte invisibilizada de la dictadura, de que existen también motivos políticos que claramente están atravesados en sistemas de sexualidad y demás, y que de hecho valga la pena mencionar que el jefe de la jefatura de policía de Montevideo en su momento había dicho que iba a eliminar a todos los comunistas y putos de las calles, ¿no? Y ahí con putos se refería a personas trans, a homosexuales, vendría todo en la misma bolsa, porque claramente la identidad trans como categoría no existía, ¿no? Pero hay una cuestión ahí que tiene que ver con el tema de cuál es la trayectoria de la vida de una persona trans, ¿no? Si pensamos de que la esperanza de vida de una persona trans en América Latina no supera los 35 años de edad, cuando la esperanza de vida de una persona cisgénero, es decir, una persona que no es una persona trans, es casi el doble, ¿no? Hay como una cuestión de reconocimiento también de que efectivamente las personas trans que siguen vivas hoy en día y que pasaron por la dictadura es porque realmente tuvieron una vida muy dura, ¿no? O sea, esto de... Creo que la persona trans... A este dato no me lo acuerdo porque es un dato muy puntual, pero el cien se relevó de que la persona trans con más años creo que tiene 71 años, o algo así, y es, o sea, si lo pensamos de vuelta, análogo a la población en general, no existe de que la persona más adulterada en tu país tenga 71 años, ¿no? Es como si las personas trans en el Uruguay vivieran en otro país, ¿no? Como si vivieran en un país de los de menor desarrollo humano del mundo, ¿no? Sí, es que básicamente es la situación de otro país, ¿no? O sea, realmente los datos relevados son muy preocupantes y la reparación, en realidad, de vuelta a que ahí capaz que te contesto mejor tu pregunta, tiene que ver con, bueno, de que estas personas que fueron violentadas durante la dictadura y que durante toda su vida también no ingresaron, en la mayoría de sus casos, realmente al mercado formal, ¿no? Claro. Y si lo pensamos de que la mayoría de las personas trans en algún momento en su vida ejercen el trabajo sexual, que esa es una discusión que podemos tener en otro momento, igual, ¿no? Pero que en algún momento de su vida ejercen el trabajo sexual a los 51 años, a los 60 años, a los 70 años, es muy difícil que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Entonces, realmente no hay como otras salidas, digamos, para las personas trans y por eso también va un poco esta cuestión de la reparación histórica, ¿no? Y también responde a este dato del ingreso promedio de personas trans mayores de 51 años, que es menor de 4.000 pesos, ¿no? Una cuestión importante sobre este artículo, lo que es el artículo 7, es que, como decía antes, este proyecto de ley surge del Consejo Nacional Asensor en Políticas Públicas de Diversidad Sexual, que depende del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, el financiamiento que se va a realizar para esto, si bien va a correr por el Mides, cuenta con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas del propio Ministro Astori, ¿no? Esto no es menor que en el sentido de que, bueno, cómo se avala la política económica de Astori y demás, y que si él dice que esto está bien, hay que llevarnos adelante y lo que sea. Este proyecto, de hecho, fue realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y tiene su aprobación en estos artículos específicos, ¿no? Entonces, eso no es menor destacarlo tampoco, porque habla también de su efectiva integralidad. O sea, no es que somos una sociedad civil rebelde que quiere que nos den plata, que no sé qué, o lo que sea. No, esto es una cuestión que fue estudiada de forma muy analítica y crítica, y sobre todo disciplinar, ¿no? ¿Cómo ven el hecho de que haya habido una oposición firme de esta ley? O sea, estoy tratando de pensar en otras cuestiones de la agenda de derechos, y no recuerdo otra ley que se hayan juntado firmas en contra. Este avance de los antiderechos, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de la organización y de la legislación? En realidad, lo vemos como sumamente preocupante si lo observamos en contexto regional, sobre todo, ¿no? Esto de, si bien es cierto que no existieron grupos tan organizados como esta vez, sí, siempre hubo oposición a los proyectos, digamos, pro-agenda de derechos, ¿no? Y esto lo vimos claramente en el 2002 y 2013, con el tema del matrimonio igualitario, con el tema del aborto, con el tema de regulación de consumo canábico, pero con una fuerza distinta, ¿no? Desde el colectivo lo vemos como muy particular, porque responde a que efectivamente la discusión no es estar a favor o en contra de algo, sino estar efectivamente y merosmente en contra de algo, ¿no? O sea, esto de, ya lo decía un poco antes, ¿no? De el supuesto derecho de la paternidad, de poder tomar decisiones sobre sus hijos, ¿no? A mí no me gusta mencionar a los grupos porque creo que es darles vida, ¿no? Pero se meten con esta cuestión de que, claro, que ellos pueden tomar todas las decisiones, y además que eso les reconoce en realidad de que son las propias familias justamente quienes expulsan a estas personas que son ejerceras de discriminación desde el primer inicio de la vida intersectora de estas personas, ¿no? Entonces, es realmente preocupante ver que haya gente que velozmente haya juntado firmas para intentar que no saliera la ley. Hay una cuestión también, y esto es capaz que un análisis un poco semi-politológico, que es que en realidad se maneja muy mal la información también, ¿no? Y eso también es como manipular de alguna forma a la población, ¿no? O sea, esto de cómo, por ejemplo, se ha trabajado el tema de la hormonización y las intervenciones quirúrgicas a personas menores de edad parecía básicamente como si el Estado fuera un aparato represor que es un monstruo y que quiere, no sé, hormonizar violentamente a las infantes, ¿no? No es eso lo que se propone en la ley, ¿no? O sea, eso también es como que juega un poco con las emociones de las personas, si se quiere, ¿no? Y de que, claro, ¿cómo no? Mis hijos, pobres mis hijos. Y ahí entra como una dimensión emocional de la política también que las personas lo llevan muy bien a la piel, ¿no? Y eso invisibiliza también el hecho de que existen modelos positivos, ¿no? Por ejemplo, existen algunos colectivos que trabajan sobre todo en temas de infantes, trans y familias. Y hay familias con hijos e hijas trans que son muy visibles y muestran como justamente toda la parte linda también que tiene el poder vivir una infancia trans, libre de prejuicios y discriminación. Pero eso, sin embargo, no lo muestran estos grupos antiderechos, ¿no? O sea, lo ven como si fuera todo horrible y demás. No sé si eso responde a la pregunta. Lo que preocupa, además, de ese planteo que haces, Diego, es cómo eso que viene de ciertos sectores de la sociedad civil organizada, antiderechos, cómo logra una caja de resonancia en el Parlamento, ¿no? Y cómo esta vez sí pareció sentirse distinto, cómo afectó, porque cuando uno sondeaba hace un tiempo atrás, antes de que se movilizaran estos grupos, parecía que iba a haber un apoyo mucho más transversal a la ley por parte de distintos senadores y diputados. Y fue como bastante evidente que ante la presión de estos grupos reaccionarios hubo cambios en las posiciones de los partidos de la oposición, en particular del Partido Nacional y del Partido Colorado, que no acompañaron ni siquiera de manera general el proyecto, ¿no? No parece casual. En este caso, mucho más que en otros, ¿no? Sí, eso es posible, ¿no? El tema es de que se maneja este discurso de una supuesta ideología de género y como si fuera una imposición y demás, y vamos a ser honestos, eso vende muy bien, digamos así, ¿no? No es cierto, pero vende bien. Y ahí hay como también toda una cuestión de, ya la palabra ideología de género me rechina, porque encima desreconoce que ya hay una ideología de género existente, ¿no? Que es la heteronormativa, que es la que reproduce todas estas límites y desigualdades que se dan justamente en la población LGBT, como en muchas otras poblaciones también, ¿no? Eso también era un discurso que se vio hoy en el Parlamento, que era, no voy a votar esta ley porque todas estas otras poblaciones también la pasan mal. Claro. También hagamos leyes para todas esas poblaciones también entonces, ¿no? Pero, sí. Bien, en definitiva, para ir redondeando y también con este punto, que si bien dentro de lo integral y de lo importante de la ley tal vez no sea lo más importante, pero bueno, es lo que quedó más en la agenda de las noticias y en la discusión parlamentaria, el proyecto de ley que se va a aprobar en Cámara de Diputados en los próximos días o semanas, finalmente, respecto a este punto de los tratamientos en menores de edad, como comentábamos antes, termina habilitando a los menores de edad a comenzar procesos de hormonización o de cambio de nombre sin requerir de la autorización de padres o tutores, mientras que sí termina exigiendo un permiso de responsables legales para realizar intervenciones quirúrgicas. Solo un apunte sobre esto, yo recuerdo hace unas semanas atrás, en el marco de este debate, que escuchaba a un médico, ahora se me fue el nombre, pero bueno, que ha trabajado fuerte en esta temática, que decía que igualmente son escasísimos los casos, como que incluso que hasta ahora no había pasado tampoco que un menor de edad haya solicitado la intervención quirúrgica de cambio de sexo biológico, por lo cual como que incluso centrar la discusión en esto era realmente bastante, estábamos metiéndonos como en detalles que no hacían a la generalidad de la vivencia de las personas trans que deciden iniciar el proceso de cambio de sexo. Sí, ahí hay una cuestión muy importante, que es, uno puede vivir una identidad trans sin nunca intervenir en su cuerpo. Exacto. Y son la mayoría, digamos, los que lo viven así. Sí, o sea, hay como, se pueden hacer varias interpretaciones de eso, es que si vemos los datos cuantitativos en sí mismos, seguramente hay pocos casos, pero también porque el acceso a la salud realmente es escaso, es muy difícil para la población trans exceder a la salud, y más en el caso de menores de edad que contienen el apoyo de sus padres, sus tutorías legales. Pensemos el tema, de vuelta, el dato de cuál es la esperanza de vida de las personas trans en América Latina, de 35 años, y que además generalmente el no acceso al sistema de salud implica un acceso informal, digamos, donde en muchos casos, sobre todo mujeres trans, se inyectan silicona industrial, aceite de avión y cosas así, que realmente son muy danillas para el cuerpo. Particularmente a la pregunta sobre el tema del acceso a tratamientos de personas menores de edad, sí, en realidad los procesos como comunes que se dan, es que la persona no se empieza a hormonizar ni intervenir quirúrgicamente desde el primer día. O sea, no es que digan, uy, bueno, estoy viviendo de identidad trans, vamos a operarte, ¿no? O sea, es una cuestión que es un proceso, como cualquier otro proceso de la salud también, ¿no? O sea, intentemos despatologizar el tema de identidad de género, ¿no? O sea, esto de que, bueno, el acceso a tratamientos hormonales, a intervenciones quirúrgicas, tiene que ver con cómo se adecua el cuerpo o una identidad de género auto-percibida, ¿no? Y eso es importante, porque no es una cuestión estética, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la propia identidad de las personas, ¿no? Nada, y básicamente en ese sentido, comentaba un poco de cómo se inicia el proceso, ¿no? Es generalmente lo que se hace en adolescentes, que es cuando se empiezan a ver la mayoría de los cambios hormonales, ¿no? Se trabaja con una cuestión que se llaman bloqueadores, que en realidad lo que hacen es bloquean los procesos hormonales, ¿no? Entonces, pensémoslo, por ejemplo, no sé, una niña trans de 12, 13 años, y de repente le empiezan a crecer pelos de barba, ¿no? O cosas así, y realmente es muy traumático, ¿no? En el mismo caso para un varón trans, por ejemplo, que de repente empieza a menstruar. Eso también es sumamente traumático. Entonces, por eso se empiezan primero con bloqueadores, ¿no? Esto de intentar minimizar los procesos hormonales para que efectivamente se apliquen a la identidad de género autopercibida de las personas, pero además después recién se hace la intervención hormonal, ¿no? O sea, esto de efectivamente las personas que a mediores de edad, ¿no? Que accederían a esto, estarían en su plena adolescencia. Y ahí en realidad ya rige el código de inicia y adolescencia que establece este concepto de autonomía progresiva, ¿no? Esto de, bueno, no le preguntamos a las gurisas si se van a tomar pastillas anticonceptivas o no, entonces esto tampoco debería ser un problema. Diego, te agradecemos muchísimo todo este rato que compartiste acá con nosotros en la radio de la universidad. También te felicitamos a vos y hacemos extensivo la felicitación y el saludo a todas las ovejas negras y a todos los otros colectivos de la diversidad sexual que militaron por esta ley. Y bueno, nada, vamos por la sanción completa en Cámara de Diputados y después que se aplique, ¿no? Que ese siempre es el gran desafío en el Estado uruguayo. Y que se le dé presupuesto. Y que le pongan unos mangos también, ¿no? Para eso estamos, para eso estamos y llegamos a seguir militando y obviamente muchas gracias por el espacio y bueno, later on ya. Vamos arriba. Te digo la otra en las redes Búscanos en Facebook y Twitter